Noches, ahora que estén viendo este video, soy Daniel Ramírez Rivera, mejor conocido como Payasito Reveren, jajaja Como les había dicho que Payasito Reveren va a salir en mi canal, pues aquí estoy, amiguitos Payasito Reveren, hola amiguitos Se llegó un momento, la hora esperada por todos ustedes y por mí El especial, el milagro, el especial de mis conflictores Bueno amiguitos, este video lo hago de todo corazón, han esperado por mí, todos mis amigos suscriptores Espero les guste este video, y recuerden Payasito Reveren, se saluda, así que sí, jajaja Son dos, bueno, sabes, entre una carrera acuática, entre una persona y un delfín, ¿saben cuál es la que llegaría al último? El delfín El otro, es el, ¿quién? ¿Cuál es el fuego? El del diablo, ¿cuál? ¿Cuál amigos cuál? El del diablo, ¿cuál es el patín del diablo? ¡Jajaja! 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 El delfín ¡Jajaja! Hola, amiguitos, soy Mickey Mouse. ¡Ajá! Como puedo decir algo, antes de entrar a mi casa, deben de leer las palabras mágicas. ¿Cuáles son? ¡Misca! ¡Busca! ¡Micky Mouse! ¡Ja, ja, ja! Hola, amiguitos, soy yo, Chavero. ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡En la bolsita número uno, la bolsita número dos! ¡La bolsita número uno tiene un recadito de amor! ¡Y en la otra, un espantoso equis! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, bueno! ¡Mi maestra me llame con la salida! ¡Porque se los pares, estos pares, estos! ¡Y le pongo en cara a la sacada! ¡Y le deja de morir a mis papitos! ¡Sí! ¡Abrás! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya se le caen aquí con la cara de la hambroso! ¡A la uno, a la one, a la one, a la one, two, three! ¡Referir! ¡Referir! ¡La, ra, ra! ¡A la gato! ¡A la margen! ¡Manito, Don Gato! ¡Ay, Don Gato! ¡Dice el señor Machuti! ¡Que te hable un payetor de YouTube! ¡Es que vaya a salir con bandas ya! ¡Machuti! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mi chupopop! ¡Cupi! ¡Ojo, ojo! ¡Soy yo, Goose! ¿Cómo están amigos? Suscriptores de Daniel ¡Ojo, ojo! Les desdigo que muchas gracias que se suscriban a tu canal ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Hasta la próxima! ¡Ojo! ¡Aca! ¡Hero, pero bueno! ¡Ahí! Porque las arañas hacen su nido ¡Ahí! ¡Gío! ¡Centra la Gío! ¡Gío, Gío, Gío! ¡Centra la centro! ¡Tiro! ¡Gol! De México, al de Giovanni dos Santos, donde las arañas hacen su nido al rinconcito papá. Chargi, hola, soy yo, Chargi, ay, estoy en un lugar muy tenebroso, ay, escuridoooo. Calamago, oh, ¿qué hago aquí? Increíble, no pensaba que iba a estar en este canal Daniel Ramírez Rivera, pero no Esponja, ¿dónde está el daño? Nooo, ja, ma esponja, ah, soy yo, ma esponja, ah, cari, maa, patilla estrella, ay, ¿qué hago aquí? ¿por percebe? ¿dónde está mi amigo? ¿vo a esponja? Nooo, no tengo miedo, no. Ay, mamacita, soy el rigor, ¿qué hago aquí, cari, cari? No sé qué hago aquí en el canal Daniel Ramírez Rivera, me dijeron, vete al canal Daniel Ramírez Rivera, que te tienes invitados de jazz, ay, mamacita. Ay, mamacita, soy yo, el monje, Paco, soy mi hermana Toña, era muy conflictiva, hasta que una vez le dieron en, en la torre. Nooo, le dieron un reflejo hasta comer, soy el monje, Paco. Hola, amiguitos de la creación, soy yo, su amigo Julio Estebas. Ay, a mí me dijeron que me presentara un canal de YouTube Daniel Ramírez Rivera, y aquí estoy, amigos y amigas, ya saben, yo les doy todo, todo lo que me sobra. ¿Qué? Oiga, vino, ya, aquí, aquí, mi hocó, mi hocó, oiga, vino. Ah, amiguitos, se acuerdan que les tenía invitados de honor a dos amigos, que uno de ellos sin quedar peleando está aquí, ¡estoy muy orgulloso de él! que es nada más y nada menos que mi amigo y mi gran amigo, hermano, Danielito Blas. ¡Muy bueno! Hola chicos, ¿cómo estamos hoy? Me escucho un poco ronco, es por lo mismo que tengo gripa, no puedo hablar mucho. Pero no tiene coronavirus, no se espanten, no se estuviera aquí. No se preocupen chicos, para los que siguen a mi amigo, síganlo de favor, es muy buena onda. Yo no he podido subir directos por lo mismo de que no hablo muy bien, estoy un poco malo de salud. Cuídense mucho, de verdad, te agradezco mucho a ti, de verdad, por invitarme. De verdad, suscríbanse a tu canal, vale mucho la pena escucharlo. Como lo escuché en unos momentos, interpretó algunas dosisitas. De verdad, suscríbanse a tu canal, te los agradezco mucho. Y muy próximo estaré haciendo videos en vivo, que estaré... Haciendo, y pronto estará él conmigo, colaborando, como siempre, ya sean videos rocks o videos en vivo. Tendré mis videos en vivo en los dos videos. Y espero que les guste este video, que lo hice con todo corazón. Y miren, no estaba invitado, pero no podía ser vido. Las circunstancias así son, así es la vida. Así es, chicos, él tenía el video, lamentablemente lo eliminó por error. Improvisamos, espero que les guste de verdad. Lo hacemos de todo corazón para todos ustedes, para que se diviertan. Si no he hecho directos, es problema de que estoy enfermo. Me está doliendo mucho mi garganta porque estoy haciendo un esfuerzo mayor. No puedo salir a la calle por lo mismo. Y pues de verdad, les agradecemos mucho de todo corazón. Y pues ya saben que siempre están invitados todos a mi canal, Dani Viño Vlog. Y Daniel Ramírez Rivera, conocidos como País Toriberín. Pues yo me despido, los dejo con él. Cuídense, chicos. ¡Vamos allá, ellos! ¡Bueno, amiguitos! Espero les haya gustado este video, les hice mucho corazón. ¡Qué bueno que estuvo mi amigo Dani Viño Vlog aquí en mi canal! Que él es el que me motivó hasta el youtuber. No se pierda próximamente un video en su canal, que estaremos celebrando. Ahora va a ser una entrevista como payasito Riverín Youtuber. Así es. Bueno, amigos, espero les haya gustado este video. Espero que les diga desde todo corazón para todos los amigos suscriptores. No les haya gustado este video. Y recuerda, payasito Riverín, ¡te saludo! ¡Síquense! Y aquí atrás, Dani Leño Vlog. ¡A la próxima! ¡Cortuendal, men!